Hola muy buenas gente, soy WarbyHD y hoy para cambiar un poco la dinámica del canal voy a subir como ya dije días atrás GTA V Online y vamos a empezar con una de carreritas, carreritas locas, la verdad es que he jugado poquísimo, voy a tener que darle más caña porque es divertidísimo y voy a empezar con mis primeras carreras, aquí os las voy a dejar, dos carreritas buenas de locura máxima y bueno vamos a elegir motillo, aquí parece que hay un montón, la verdad, es la primera vez que juego a carreras, ya veis el pringao de la chaqueta de cuero este soy yo el look total, chaqueta de cuero, pantalones de chándal, menú pringao y bueno, creo que voy a coger la dinca esta y me la voy a pillar en rojo que me mola ahí, rollo Ducati y el saludo ahí, saludo de la crew, Sons of Tarraco bueno, somos solo tres pringadillos, veo que ellos han cogido la primera moto parecida también, así deportiva y vamos a ver que tal se nos da la carrera ahí con las motos, la verdad es que seguramente me pueden dar por culo bien dado venga, vamos allá, son dos vueltas, tres tíos por la ciudad, vale, puta madre, no hay armas por lo menos vale, buena curva, eh, cuidado ponemos primeros, ahí, vamos anda, que menuda musiquilla, eh, animando ahí al personal por las vías del tren, cuidado uuuh hostia, es que la moto, como gira, eh cuál es la puto camión uuuh, hijo puta que será, mamón ha venido a frenar y me ha estampado mira, sin casco que voy ahora qué me ha pasado, voy ult ah, no, posición 2 hola, se ve capullo me he comido toda la farola mira, lleva el casco delante el tío, no se le pone mira, este se ha estampado también hola, tío ya veis que soy un poco manco mira, se ha estampado este también segundo, eh o sea, el tercero ya ni aparece ah, no, coño el tercero es este el primero va por delante, es verdad ahí es el símbolo azul en el mapa si somos tres, solo vuelta rápida hay vuelta rápida, rapidísima bueno, son dos vueltas, hay que pillar el primero vale, ven joder, con la radio que he elegido, eh atención eh, se ha estampado el primero está, no se mueve ah, voy primero se ha equivocado se ha equivocado le he pasado sí, sí, se ha equivocado le ha liado parda vale, ahora no hay camión bien, ahí cuidado el coche cuidado la farola vale, ahí, atajando voy a dar la entrada esta vale, frenando al máximo ahí, haciendo zig zag a los serpientes uh, que aparece este hijo puta eh cabrón se ha estampado él, ¿no? ah, no, se ha estampado nada, sí, se ha estampado el primero menos mal uh, final última vuelta de meta no, se ha estampado vamos vamos, victoria en el último segundo el hijo puta como venía, eh desde atrás 2, 27, 6 bueno, ganamos un poco de experiencia dinerito que va bien para comprar armas y ropa para empezar porque estoy pelado nivel 5 toma ahí son soft arco ganador vamos a la siguiente carrera esta vez de coches modo GTA donde hay misiles armas se puede hacer de todo puedes matar al contrincante y vamos a escoger coche unos carracos en rojo ahí, que mola mira el pringado esos pantaloncillos este mola, eh Aston Martin parece un Nissan este Z360 se acaba el tiempo este va bueno carrera GTA de noche con armas disponibles salimos último esta vez ahí con los carracos en naranja menuda locura ya veréis la locura de la carrera porque yo no sabía ni disparar no sabía ni disparar le daba los botones veía eh hijo puta ahí disparando venga ya hay unos cuantos ahí vale turbo este que no sabía ni yo dandole a todos botones ya podéis ver aquí como le doy a ver si pasa algo novato novato GTA Online 5 vamos tío en su vida no tira esto hay 8 jugadores esta vez vamos terceros vale no cojas nada cuidado no traer ni ese uff tráfico ese tiene pinta este de ser un rival eh que se va no déjate de cámaras bueno lo que estoy haciendo es intentando eh uno petado vamos segundos ya estoy yendo ya misiles por detrás y aquí la lío aquí me paso de largo uff he vuelto a la carretera si segundo bien bien estamos seguimos nada más mierda cabrón ¿dónde vas ahí de abuelo? uh misiles por atrás disparando y yo no sé disparar porque soy un pringado hasta que lo descubrí y tardé un buen rato mira este es rival mierda era el primero ese es con el D3 capullo volvi pavita voy a ir probando y aquí también pensaba que lo cogía y no hasta que no pasaba por encima y yo convencido que lo cogía mira este uh me ha pasado uh si yo lo estoy disparando misiles hijoputa toma ahí me ha tomado por culo coge el misil pringado bueno se ve que soy novatos ya podéis ver después ya lo voy pillando somos terceros no alterándolo no le ves ese botón seguro que no era para disparar capullo volvi mira mira menudo pringado menudo pringado estoy hecho y lo bueno es que no me pasa a nadie imagínate como estoy los otros por ahí disparando uh el capullo me ha pasado uno ahora coño le ha salvo al turbo ahora te lo ha quitado cuidado cuidado la curva mira este como frena toma a tomar hueee hijo puta le da un empujón ha salido disparado y casi me cae encima menuda locura no vamos en puerta terceros uh disparando por atrás misiles no mierda toma el por culo ya esta no me recupero triángulo para reaparecer putada vale si aquí ya me ha pasado uno pero ¿quieres coger los misiles? pringado como por lo menos tenemos el coche arreglado por atrás oh me está disparando mierda míralo uff se ha pasado de largo más disparo misiles mira esta se para ahí sigue andando como una loca uff uff toma y se han parado ahí se estaban disparando tercero había uno disparando de locura y le ha arrollado madre mía salió volando se han partido dos madre misiles no mierda cuidado que viene por atrás me queda poquito mira está ahí delante el segundo es ese dispara de misilaco uff lo tenía tiro 1 uff uff hijoputa uff uff se libró cuidado no uff vamos que está ahí se acaba la carrera un rebufo que buena el rebufo cuarto uy la is hijoputa iba ahí a lo kamikaze al revés me va a reventar el coche puta la cosa se acababa que cabrón menudo toque me ha petado cuarto uff ya le viene otro me pasa que lástima que lástima uy mira se ha quedado ahí toma cuarto le ha adelantado cuarto bueno no está mal primero cuarto para las dos primeras carreritas del modo gta online 5 y nada chicos estos todos voy a dejar próximamente algunas carreritas más locas si os gusta el canal suscribiros ya sabéis like comentarios lo que queráis decirme me lo dejáis puesto y nos vemos en la próxima